Se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable, partió con ellos Aureli y Ríndigo toma la lantera, saca medio, cuerpo de ventaja, Macedonia en el tercer lugar, cerca, Albina a dos cuerpos, luego Aureli pisando el tercer lugar, en el último puesto, Bricasar a cinco largos, van a tomar los últimos 900 de carrera en punta, Ríndigo por dentro, Aureli está a cabeza, Macedonia también corre a cabeza, Albina a dos cuerpos, movida en el último lugar, Bricasar a seis largos, faltan 700 para la meta, Aureli domina, medio cuerpo de ventaja en el segundo lugar, viene Macedonia en el tercer puesto ya, Albina por dentro, en el cuarto lugar, Ríndigo cerca y también por fuera, Bricasar, faltan 500 para la meta, Aureli adelante, un cuerpo de ventaja, Macedonia en el segundo lugar, sigue acercándose, Albina por dentro y por fuera, Bricasar, van a girar la última curva, Aureli adelante, un cuerpo de ventaja, Albina en el segundo lugar y por fuera, Bricasar, faltan para la meta, 250, Aureli adelante, Albina entra a dominar, por fuera Bricasar, faltan 180 para la meta, Albina pasó, un cuerpo de ventaja, dos cuerpos, Bricasar por fuera, Albina adelante, Bricasar en el segundo lugar junto a Aureli, la favorita, Albina, se despegó y ganó, luego Bricasar, Aureli, enseguida Macedonia, Ríndigo en el último lugar y así llegaron.